¡Vistos! Estamos en el informe de gobierno 17 de diciembre 5 y media de la tarde en la ciudad de Los Deportes aquí en el Polideportivo esta superestructura para los campeones para nuestros deportistas de alto rendimiento. ¿Ahora es cuando? Nos veremos el 17 de diciembre 5 y media de la tarde